¿Veremos en 2018 hecho realidad el Centro de Salud Federico García Lorca, como ha manifestado el delegado territorial de la Junta en Burgos, que llevan ustedes retrasando durante más de seis años desde la concesión de esos terrenos a la Junta de Castilla y León? Pues está previsto retomar la construcción del Centro de Salud que usted señala. Para ello presentaremos un plan de inversiones prioritarias de carácter social, en el que la Consejería de Sanidad ha propuesto al Gobierno incluir entre las prioridades este centro y algunos otros. Saben ustedes que tenemos el compromiso de actuar en diez nuevos centros de salud y diez ampliaciones. En el ámbito de la atención primaria y tendrá reflejo para poder acometerlo con la mayor rapidez posible dentro del proyecto de presupuestos que presumiblemente el Gobierno presentará ante esta Cámara en el mes de octubre. Debo recordarle también que hemos atravesado una situación de crisis económica, supongo que usted es consciente, y que lo hemos planteado con claridad desde el Gobierno de Castilla y León. Para mantener el núcleo fundamental y esencial de la sanidad pública, hemos tenido que renunciar efectivamente a algunas inversiones que teníamos previstas, como es este centro de salud de la capital burgalesa, porque no podíamos hacerlo todo y hemos preferido mantener el funcionamiento de los hospitales, de los centros de salud, ese núcleo esencial que nos ha permitido afrontar sin reducción de servicios esta situación de crisis. Y ahora, que visiblemente la situación económica se va a recuperar y eso va a incidir en los ingresos públicos, afrontaremos, entre otros, la construcción de este centro de salud García Lorca en la capital burgalesa. Muchas gracias. La provincia de Burgos dispone de 583 consultorios locales que prestan servicio todos los días a los ciudadanos rurales, de muchos centros de salud, de muchas unidades de soporte vital básico, de manera, señoría, que no puedo compartir de ninguna de las maneras ese abandono que dice usted de la sanidad en Burgos. En segundo lugar, si usted quiere contraponer la atención hospitalaria a la atención primaria, yo no lo voy a hacer. Al contrario, estamos trabajando para integrarlas. Y dígame usted si lo que está planteando es que no debiéramos haber construido un nuevo hospital en Burgos, sino mantener el viejo general Yahweh para atender a los ciudadanos de Burgos en las condiciones que no eran las mejores posibles. Y usted mismo lo ha dicho. Claro que era una prioridad en el año 2009 y 2008 este centro. Y por eso se hizo un proyecto y por eso se incluyó en los presupuestos. Pero le he empezado diciendo, usted tal vez es un poco joven y no sé si lo ha vivido mucho, que hemos vivido una profundísima crisis económica. Y que en Castilla y León hemos querido mantener la sanidad pública. Algo sabe. Pues oiga, por eso hemos tenido que tomar esa decisión sobre algo que habíamos priorizado, que era el centro de salud Federico García Lorca. Y ahora que podemos, lo vamos a recuperar. Usted créaselo o no, de igual manera que dijimos que era una prioridad, tuvimos que decir, y eso lo hemos explicado muchas veces, que era mejor mantener el núcleo esencial, que nuestros profesionales que trabajan en ese centro de salud, que tiene usted parte de razón, que es antiguo y que necesita mejoras, pudieran cobrar sus sueldos, que los servicios hospitalarios funcionaran, y para eso tuvimos que renunciar a esa inversión, que ahora vamos a recuperar, como nos hemos comprometido y como figurará en el presupuesto del año 2016, la adaptación del proyecto para licitar las obras en el año 2016. Muchas gracias.